Los resultados son relativamente preocupantes, hay un pesimismo casi generalizado en cuanto se refiere a la política, la mayoría de la población cree que el escenario va de regular a malo y eso creo que es coherente con la situación del país, un país todavía víctima de la polarización, un país donde la cultura del diálogo, donde el tender puente prácticamente ha desaparecido, no hay albañiles de la democracia, pero no es solamente en Bolivia, esto tiene una dimensión ya regional en lo que está pasando fundamentalmente en América Latina y de manera muy particular en Sudamérica, si uno mira lo que va ocurriendo en Colombia, lo que va ocurriendo ahora en Chile, lo que ha ocurrido en el Perú, entonces hay en América Latina una necesidad de buscar un camino de diálogo, de concertación, dejar las posturas radicales, maximalistas, creo que las experiencias del pasado generan preconceptos muy fuertes y vendrá ya la hora, la hora del diálogo, pero en general creo que la situación en Bolivia es de delicada, muy delicada según este estudio.